Música Vagando con PH Este segmento está dedicado para conocer los diferentes atractivos naturales y culturales de nuestros destinos del Salvador Nos encontramos en un rincón mágico En efecto nos encontramos en Guarjila Guarjila tiene por toponimia náhuatl rincón mágico Conozcamos de este impresionante destino que está ubicado en el municipio de Chalatenango Departamento de Chalatenango Estamos ubicados a 396 metros sobre el nivel del mar A una temperatura que oscila en Chalatenango entre los 18 y 37 grados centígrados Estamos ubicados aproximadamente a 86.6 kilómetros desde San Salvador Si usted viaja en transporte público puede abordar la ruta 125 en la terminal de oriente y trasladarse por la carretera longitudinal del norte y llegar a este impresionante destino ¿Dónde nos encontramos en este momento? Esta es una propiedad privada que pertenece a la familia Celada Déjame comentarle lo que tiene de impresionante este lugar Todavía no hay un estudio científico que lo valide Invitamos a las instituciones para que puedan dar fe en efecto de lo que ha sucedido año tras año en acontecimientos históricos de este destino Según comentan los pobladores y los habitantes de este municipio de Chalatenango específicamente en este lugar y los que lo han visitado es el propietario también, don José Celada, que nos comenta a través de una experiencia que acá fue un centro ceremonial que por la noche acá se ven transcurrir de lado a lado bolas de fuego Pero otra impresionante historia también es sobre el partideño El partideño a través de una sucorneta robaba el ganado con los antepasados y los trasladaba hasta ese destino ¿Qué hacía con ese ganado? Fronterizo lo vendía, adquiría a través de monedas de oro Luego estas monedas las enterraba Y luego de enterrar estas monedas que muchísima gente intentó encontrar donde estaban guardadas estas monedas Resulta que hasta la fecha no se ha encontrado parte de esta mítica historia Así es que los invitamos para que ustedes puedan conocer este impresionante destino que muy amablemente sus propietarios lo reciben con una gran calidez Así es que conozcamos más sobre este lugar impresionante de Guarjil Así es que continuamos con nuestro recorrido ¡Gracias! Déjame comentarle de este impresionante destino continuando con nuestro vagando con PH Estamos ubicados exactamente a 50 metros de el parque de Guarjila Todo el que ha visitado este impresionante destino No dicen que acá se sienten unas energías en donde la vida se reinicia Así es que continuemos con este impresionante lugar ¡Gracias! 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 Continuando con nuestro recorrido nos encontramos en el parque de Guarjila Este es un destino histórico-cultural que guarda más de 30 años de su historia En efecto, acá se celebra en octubre una festividad muy importante que es la repoblación Gracias a todo el turismo comunitario y la actividad que se hace por parte de los habitantes de este destino en el cual es impresionante porque podemos disfrutar de turismo rural, turismo comunitario, turismo natural, turismo histórico para conocer cada uno de los atractivos Entre ellos, el parque, parte de la historia de John Cortina Gracias a él y gracias a su movimiento de verdad y de justicia es que se tiene parte también de la historia de este impresionante destino Recuerden que está ubicado en Chalatenango municipio de Chalatenango Si ustedes desean visitar uno de estos destinos Acá está Vagando con PH Por favor, no olviden suscribirse activar la campana para las notificaciones y comentar, desde luego compartir para que puedan ustedes deleitarse de cada uno de estos lugares, de estos destinos que ofrece nuestro amado El Salvador Así es que nos vemos en el próximo Vagando con PH ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!